el año de mil ocho. Gracias Presidenta de la Mesa, seré breve, pero pues conciso. Yo la verdad sí quiero hacer nuevamente un llamado a esta legislatura. Ya la semana pasada tocamos el tema de las denuncias en medio del proceso electoral, sobre todo las que van dirigidas a las campañas sucias hacia las candidatas, llámese a gobernadoras, llámese a diputadas. Y hoy nuevamente vengo a esta tribuna porque estoy convencido que este congreso, esta legislatura de la paridad, debe hacer un llamamiento general a todos los actores políticos, a todos los candidatos, a todas las candidatas, donde les exija un código de ética. No se puede estar difamando a las candidatas de la manera que se está haciendo. Y hablo de todos los colores, no es un tema de un partido, de una coalición, hablo de todos, de todos los colores, de todos, de veras. No podemos estar nada más contemplando, viendo, haciendo como que no sucede. Creo que hay un imperativo, un imperativo ético de esta legislatura de la paridad, donde todos, la mayoría de las legisladoras que son, junto con los legisladores, debemos de hacer un llamamiento. Me parece que la mesa directiva debe emitir un pronunciamiento objetivo, totalmente neutral, pero implacable con las acciones, dichos y hechos, sobre texto de guerra sucia, que dañan a las mujeres, candidatas, de todos los partidos, de todas las coaliciones, de los cargos que están en competencia. Hoy es una compañera que está aquí entre nosotros, la compañera Kira Iris, pero quien sea, de veras, debemos ser, por lo menos el mensaje lo debemos de dar de manera clara, institucional. Yo lo hago como legislador, no me atrevo a hacerlo como presidente de la Juocopo, porque no tengo el consenso de la Juocopo para hacerlo, o sea, no voy a hablar en nombre de la Juocopo, pero como legislador que soy, mi solidaridad para mi compañera Kira, y para cualquier compañera de este congreso, que sea atacada, este, con guerras sucias, con calumnias, como pareciera se está volviendo una costumbre en este proceso electoral. Yo sí creo, presidente, a la mesa directiva, que debe ser un llamamiento parejo, neutral, objetivo, pero que deje claro la postura de este pleno legislativo, que rechaza tajantemente toda campaña difamatoria que se dé en contra de cualquiera de todas las candidatas que hoy están compitiendo por el voto popular ahí afuera en este proceso electoral. Es lo que yo quería señalar, nuevamente mi solidaridad para mi compañera Kira, y para todas las candidatas que puedan ser víctimas de estos señalamientos sin fundamento alguno. Es cuanto, presidenta.